Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Siney por si no me conoces y el día de hoy estoy re contra emocionada de hacer este video que tenía demasiado tiempo como en mi cabeza, en mi agenda de videos pendientes y es que bueno, ustedes saben que yo soy de Venezuela, como ven acá mi collarcito todo lindo y las arepas es uno de los platos básicos, típicos de mi país y desde que yo vine acá a Ecuador, muchas personas me empezaron a preguntar que cuál es la comida, era la original, si la arepa colombiana, la arepa venezolana, yo realmente era una total ignorante en ese sentido y no sabía que en Colombia habían como arepas diferentes y nada de eso, yo nada más conocía como la arepa andina y las arepitas dulces que también son de Venezuela y capaz que también las venden en Colombia, por supuesto que sí, en este video no quiero hacer como una comparativa ni una riña de cuáles son las originales, que si las colombianas, que si las venezolanas, no, la idea de este video es saber cuáles son sus diferencias porque si son distintas, se utilizan para cosas diferentes, momentos diferentes, y nada más quiero hacer como la reseña de ese aspecto y por supuesto, como yo soy venezolana y no tengo la opinión más imparcial en este video, voy a invitar a un suscriptor que me escribe demasiadísimo y en Instagram lo invité para que hiciera este video conmigo, ya que él es ecuatoriano y jamás en su vida he probado ninguna de las dos arepas, vamos a estarlo llevando a un restaurante de comida venezolana y un restaurante de comida colombiana para que las pruebe y nos diga qué tal les parece. Decidimos venir primero a este restaurante de comida venezolana que me gusta mucho, queda aquí mismo en Guayaquil en la Alborada Sexta Etapa y vamos a aprovechar que la misma gente del restaurante pues nos explique qué es la arepa venezolana. Bueno, como se les explicamos nosotros a nuestros clientes ecuatorianos, la arepa es hecha a base de harina de maíz blanco precocido, esto se prepara muy fácilmente con la harina pan, agua, sal, se hace la mezcla, se ponen en la plancha porque son asadas, claro también hay fritas pero la mayoría o la más típica es arepa asada, luego de que están listas simplemente se rellena y se pueden rellenar con infinitas cosas, con carne, pollo, con cochino, chancho, con camarones, con todo lo que ustedes quieran. Es simplemente una tortilla de harina de maíz precocido que al estar listo se abre y se rellena. Bueno, de nombres de arepas pues ellos tienen su nombre propio aquí en Venezuela, en la China, todas las arepas se llaman iguales para nosotros. Existen muchísimos tipos de arepas y muchísimos nombres, las más conocidas son la arepa peluda, la reina pepiada, la cifrina, la rumbera, la catira, entre muchísimos nombres. A ustedes les pueden parecer como chistosos y raros los nombres, pero la verdad es que para nosotros los venezolanos ya sabemos cómo es una catira, una reina, una peluda y bueno, es nuestro día a día. Entonces, para este video a mí se me ocurrió llamar a un personaje. Hola, ¿qué haces? Un seguidor que nos escribimos mucho por Instagram y él es ecuatoriano y jamás ha probado ninguna de las dos arepas, entonces como una opinión imparcial, ¿verdad? Técnicamente sería eso. Hoy te bajamos a desvirgar de las arepas. Uy, está bien, sí, sí, claro. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver, vamos a probar dos arepas de las que, por lo menos a mí son las que me gustan más, creo que son las más populares. Ok, entonces a Pedro le trajimos una arepa de reina pepiada y una arepa de pabellón. Agarra la que más te guste, la que más te parezca así atractiva. Esta de acá, la de pabellón, es carne mechada, frejol negro, maduro frito y queso. Matanga. Y esta de acá, que es la reina pepiada, es pollo, lechuga, aguacate, mayonesa. También es buena. Ok, vamos a probar primero esa entonces. Aquí tiene salsas, pero si le quieres poner, los venezolanos le ponemos a todos salsas. ¿Esto de aquí es, qué es la salsa? Creo que esa es la tártara. No, está molestada. Está molestada. Esa es la de ajo. Está bueno. El problema es que es una bestia el que come. No, es que eso lleva años de práctica, saber cómo tienes que morder las arepas. Depende. No, es que está buenísimo, está buenísimo. Ya se siente con el frejol, o sea, es que aparte el frejol negro es delicioso. Y el madurito con el queso, puta. Las salsas la acompañan súper bien, pero a veces comerla sin la salsa también es súper rica, pero si mezclas tártara con la de ajo yo creo que es suficiente. ¿Cuánto pagarías tú por esa arepa? Cinco latas. ¿Cinco? Sí. ¿Cuánto está tres cincuenta? Bueno, ¿sabes qué? No le pondría la salsa. O tal vez la de ajo, tal. Tal vez. Porque técnicamente es como un sándwich de pollo, pero una tortilla de maíz. Está rico. Está rico, en serio. Está rico, pero aparte se siente el aguacate, se siente las otras cosas. Pero me enamoré de eso. Es que esa es buena, es buena. Es rica. La verdad, o sea, está buena, sí, pucha, para cualquier parar va a estar hermoso por acá. Es un sándwich de pollo como, técnicamente podría decir, es un sándwich de pollo, pero con los condones que tiene, sabe bien. Pero me enamoré de ella, en serio. Ya parece que es muy repetitivo el de ya-bu, me enamoré. Me enamoré de eso. Bueno, entonces ahora vamos a probar la colombiana, que también tiene su toquecito. Para nuestra segunda y última parada vamos a entrar a este restaurante colombiano que queda en Urdeza. Tenemos diferentes tipos de arepas, ¿no? Y eso es importante un poco explicarlo, porque depende de la provincia o del departamento, como le decimos allá en Bogotá, en Colombia, va a variar mucho el sabor. Por ejemplo, tenemos las de Antioquia, que son las que comúnmente la gente las conoce, que son unas arepas muy finiticas, muy sencillitas, sin sal. Tenemos otras que son las de Santander, que en cambio ellos usan maíz amarillo. A veces sí vienen relleno de algunas cosas, que varía según, pues si viene con carne mechada, con quesito, depende de lo que sea el momento, ¿no? Acá en cambio, que somos, con toda nuestra familia de Bogotá, son las arepas santafereñas, que son arepas que tienen un sabor bastante distinguido. Tienen también queso por dentro, algunas. Y bueno, básicamente la arepa es un complemento en Colombia, como para sustituir tal vez el pan, podría ser. También lo usan para las picadas, para las novenas, para fiestas. Bueno, depende de lo que tú quieras. Algo que sí es importante destacar de otras arepas es que, por ejemplo, la arepa santafereña es preparada con maíz blanco, no es nada precocido. Nosotros mismos compramos el maíz blanco, pasa por un proceso de molino, y de ahí, con una receta especial nuestra, hacemos las arepas que las preparamos nosotros mismos, luego pasan a la plancha y están listas para que ustedes las disfruten y que esperamos que sean una de las ganadoras o que les guste, por lo menos, a nuestro comensal el día de hoy. Aquí vamos a invitar a nuestro amigo Nico a que nos explique lo de las arepas, pues porque él es el invitado colombiano acá. Aquí lo que vemos es la arepa de queso. Allí tenemos la arepa de queso, pero de dulce. Y finalmente, aquí tenemos el gran reto, a ver si nuestro amigo es capaz de terminársela, terminársela, no, soportar, no, terminársela. No, no me la recuerdo. Vamos a ver si se la va a poder terminar. Es una... Ay, ay, ya la vi. Claro. Es muy delgadito. Manito por aquí. La arepa por acá. Y a la probar. Tiene un sabor súper idéntico a la tortilla de maíz que se vende aquí. Es una tortilla de maíz más suave, obviamente. O sea, la masa es más suave. Sí, es más suave. Ah. Pero el sabor es similar. El queso, sí. Es similar. Es como una tortilla de maíz que se vende aquí. Es rica, sí. La verdad que sí. Pero es eso, es una tortilla de maíz más suave. O sea, es más, se siente como granulita, es muy suave, se derrita. El queso es algo que pasa suavecito, ¿sí? Entonces, ¿sí? Va muy bien. O sea, y eso que está probando en el ahorita es agua de panela. Es conocido. ¿Ustedes cómo le dicen? Papelón con limón. Para que vean que las arepas no es lo único que nosotros tenemos de parecido. Ahí está. Es como una limonada con azúcar panela. Bueno, y ahora viene la de panela. Vamos con la dulce. De esa tengo curiosidad también de probarla yo a ver qué tal es. Ya, está. Enamoraste. Sí. Eso se veía muy sensual. En Venezuela, como les comentaba, también venden arepitas dulces. Son más chiquitas, pero tienen como anís y también tienen queso. Sí, son diferentes. Pero está bueno. Son diferentes para bien. Ajá. Lo que pasa es que el sabor de la anís es como muy particular. Claro. Obviamente este no lo tiene, pero está bueno. Para los amantes de la anís, la arepita dulce venezolana. Y para los que no crees, tiene la colombiana. No, 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 no. Y sin embargo yo le pusiera salsa de ajo. Porque todo con salsa de ajo es divino. Inclusive a la de dulce. ¿Qué tiene la de dulce? ¿Y qué le hace dulce? El azúcar, mijo. No, es que por de que le echen otras cosas si ustedes le hacen anís. El amor de la mamá. Ay, qué lindo. El sabor de la arepa es muy diferente a la venezolana. ¿La textura es similar o como a tu lado? Es que depende. No, es similar. O sea, la que tú me diste a comer allá. Hay personas que la hacen más crocante. Ya. La dejan más tiempo asando, ¿no? A mí me gusta que la carátula de la arepa sea crocante. O sea, que cuando la muerda, entonces lo que yo hago es que la dejo más tiempo en el budare. Pero esta está súper suave. Ahora, mírala con esta salsa que es una salsa de la casa. A ver. A ver, ¿qué tal? Si mejora más. No, no, o sea, buena está. Buena, no. Una arepita de queso de esa. Lo que pasa es que obviamente esta ya viene rellena. Claro. En Venezuela la abres y la rellenas. O sea, tienes el paso de tener que hacerla como un sándwich. Pero esta ya viene así lista. Salsa de ajo, whatever. Nicolás nos tiene que explicar cómo se come. Sí. ¿Por qué? Porque no la puedes agarrar así. Sí, porque si la dejo es como de rara. Aquí de ley te toca el cubierto. Yo sé que ustedes si no se come la arepa con la mano es hasta de mala educación, ¿verdad? O sea, tiene que ser de ley comértelo con la mano porque si no falta. Quien se come la arepa con cubierto es un cifrino. Ok. Bueno, en este caso. O pelucón, pues. Entenderás que por el tamaño de la arepa, si tú quisieras intentar eso, pues creo que no pasa ni los 5 centímetros y se te va a deshacer completamente. ¿Me tocarás el ejército? Esa sería una opción. Es la gente, ¿verdad? Esa sería una opción, pero vamos con los cubiertos a ver cómo te va y ahí vas experimentando. Serio, en serio, esto para la noche pega. Pega delicioso, pega pero... Pega porque pega. Con una heladita. También tengo heladita. Vitamina C para no alcanzar las que no conocen. Exactamente. Ya, pega pero riquísimo la noche. A ver, ¿y cuál de estas tres te gustó más? A ver, te lo explico. Desayuno, un entremez, queda perfecto, algo dulce, noche. O sea, las tres me gustan, pero te lo digo. Un desayuno con un cafecito, las de aquí, las reinas deliciosas de acá. Es más, se parecen a las tortillas de maíz de aquí mismo. Simplemente con menos duras, más suaves. Claro, lo que pasa es que las tortillas de maíz. Son como más secas. Sí, pues, es una piedra. Claro. ¿Cuánto pagarías tú por cada arepa? Esta de aquí, como te digo, este monstruo de aquí, ¿cuánto cuesta un arroz con maíz de maíz de maíz de maíz? En este, un dólar o un dólar con 50. Un dólar. Sí, que ya sabe. La verdad, aquí sí, esto es... No es una ropa manera. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Por supuesto, me gustaría saber cuál es tu conclusión final de las arepas, todas las que has probado. Tu favorita, que es la venezolana. ¿Cuál es el tour? El tour arepero. El tour arepero. Estuvo interesante. Como, digo, con mi propia perspectiva. Para mí me encantaron. Tanto esta, como la... ¿Cómo se llama? La que me enamoró, la... La de pabellón. Pabellón. Las dos me enamoraron. Acá las comorías, no soy muy amante del dulce, pero sí me encantó. Y me mató para un buen desayuno. Pero esto y el pabellón, yo no puedo comparar. Yo quiero a todos. Yo doy amor a todos. Yo como con todas. Yo no tengo problema con las arepas colombianas. Si la arepa es una colombiana o una venezolana, yo no tengo. Él está abierto a todas las posibilidades. Claro. Y ha llegado la parte de los saluditos. Y en este caso vamos a estar saludando a las personas del video del sábado anterior que le pidieron que producción les hiciera el milagrito. Génesis Verónica, Mirna BP, Dayana Lituma, Tamari Pink, David Garcés, Rixus, Atina Espinosa, Garbox, Maylin Escobar, Algen Litu, Gabriela Alcibar, Jessy Pacheco, Adalis Fatima Ruiz Rodríguez, Ashley Alavada, Ronald Brian Luis Toledo y Luis Cercado. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para un próximo video, solo tienen que estar súper pendiente e interactuar con nosotros en todas las redes sociales para que producción capaz los elija para un siguiente saludo de un próximo video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Súper fácil dándole un botón. Sete que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones porque YouTube está loquito y a veces no te avisa cuando subo un nuevo video. Yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y también estamos subiendo de vez en cuando miércoles random. Que por cierto, este miércoles tuvimos un video. Y en la caja de información te dejo ese video por si acaso si te lo perdiste. Y no te puedes ir de este video sin dejarme acá abajo un comentario diciéndome si has probado las arepas, cuál arepa has probado, la colombiana, la venezolana, cuál es tu relleno favorito, tu arepa favorita. Y también compartir este video por todas tus redes sociales para que tus amigos se enteren de la fiebre de las arepas a ver qué tal les gusta. A mí me encanta la de pabellón, es como mi favorita. Pero se pelea con la reina pepeada. Pero en fin, yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! Me encantó hacer este video con un suscriptor y por lo tanto tengo otra diadita en la cabeza. Pero ahora necesito a un suscriptor que tenga familia china. Así que si tú eres el indicado, escríbeme abajo o por Instagram. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!